Allí arriba en el Monte Carvalho hay una bandera que bien puesta está y el que quiera sentar plaza en ella venga y se atreve a canjuar lo detrás que no es guapo que se atreva cuando el Capitán Supremo es mi Jesús Nazareno de Jerez de las Fronteras nada más y nada menos Gracias 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 Con sudores que recorrían todo mi cuerpo como hoy y con el terror de ser descubierto bajé ya a las desgastadas e irregulares escaleras y sin querer mirar a nadie agarré el cuerpo del delito extendiendo inmensas cantidades de goma transparente en la desigual capa de madera cercenada por el esférico El viscoso adhesivo rebosante fue retirado con mis hábiles dedos culminando una labor artesanal de primer orden Luego me enteré que lo de las restauraciones estaba más cerca de la ciencia que del arte pero os puedo asegurar que aquello no tuvo ni de lo uno ni de lo otro Aquellos valientes respiraderos posteriormente pasaron a la historia y fueron sustituidos por el elegante baquetón que el paso luce en la actualidad pero a mí se me siguen apareciendo de vez en cuando en mis peores pesadillas de futbolista traumatizado ¡Gracias! 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 de la SAI solicitan venia de paso para entrar en carrera oficial y realizar estación penitencial a la Santa Elisa Catedral de Jerez de la Frontera. Amigos, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo y sean todos ustedes bienvenidos de nuevo a nuestra programación radiofónica aquí en confrademaría.com bienvenidos a este cuarto de la cera que hoy es un cuarto de la cera especial y monográfico como les decíamos el pasado sábado. Hoy vivimos la jornada del 20 de mayo de 2020 y hoy nos tenemos que acordar obligatoriamente de la jornada del 20 de mayo de 2010. Hoy a las 12 en punto del mediodía a la hora del ángelus, a esa hora mágica en la que los cielos de Jerez se inundan de campanas se han cumplido 10 años que nos dejó para siempre o no, o no nuestro buen amigo Pepe Antonio González de la Peña aquel que respondía al nombre de José Antonio González de la Peña García pero al que todos llamaban Pepe el Largo o simplemente Pepito Antonio era abogado, era cofrade, era rociero, era docente en el colegio del perpetuo socorro en Monte Alto y era como todos ustedes saben compañero de radio también hizo algo de televisión pero él era hombre de radio y es obligado que hoy las gentes de la radio de esta casa le hagamos un merecido reconocimiento, merecido homenaje a nuestro buen amigo siempre ha recordado Pepe Antonio no sé si ustedes lo sabrán muchas veces lo hemos dicho pero Pepe se marchó justo cuando sonaban las campanas aquel 20 de mayo a las 12 del mediodía la mayoría de sus amigos estábamos en Marismillas rezando el ángelus y fue el padre Alexis otro buen amigo que también marchó y emigró de Jerez pero por otras cuestiones, por otras causas quien nos dio la triste noticia todos lo recordamos en el entorno de Cristina, de Santo Domingo, de su hermandad de la oración en el huerto, lo recordamos también de fiscal de paso del soberano poder porque fue encomendado junto a Joaquín Perea por Monseñor Juan del Río para que resolviese el futuro de la joven cofradía hoy en la granja y sobre todo lo recordamos paseando con su perro, con su curro, con su labrador de color canela por la porvera, siempre utilizando el mejor casco radio, el mejor móvil, la última tecnología punta porque así era Pepe, ese era su vicio, presumir de los avances que siempre llegaban a la porvera a su casa, a casa de Doña Encarna en primer lugar en Jerez. Hoy nuestro programa tiene encomienda única y es la de acordarnos todos de José Antonio González de la Peña, es un placer estar con todos ustedes una vez más y es un placer hoy dedicar estos minutos de radio junto a buena gente que se va a poner hoy al teléfono a recordar su figura y a recordar su memoria. Hoy, allá donde estés, Pepe Antonio, esto va por ti. Al cielo de los cielos, todos por igual, ¿eh? Todos por igual. Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salgan y tocan las mentiras. Yo soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos, 9 de la noche y 5 minutos de este miércoles 20 de mayo. Reciban todos un saludo. Ya saben ustedes que esta es una programación especial, colección de cuartos de la acera que comenzábamos después de Semana Santa, por aquello del confinamiento, porque, bueno, ya saben ustedes, hoy nos han dado 15 días más de prórroga, así que, bueno, mientras dure el confinamiento, mientras duren las fases de esta desescalada, ya saben ustedes, nuestro compromiso televisivo es los lunes hasta el 8 de junio y radiofónico es a las 9 de la noche, los miércoles y los sábados a las 12 y media del mediodía. Eso sí, el sábado tendremos programa, pero a partir del lunes que viene tendremos programación especial. Lo digo ya, a partir del lunes que viene habrá programa de radio todos los días a las 11 y media de la mañana, de 11 y media a 12 y media aproximadamente, y por la noche, desde las 10 todos los días, repito, habrá programación televisiva para contarles a ustedes el rocío que este año no tendremos, o que sí tendremos de manera especial como sucedía durante los días de la pasada Semana Santa. Nuestro compromiso es estar con ustedes y vamos a seguir estando, y el compromiso que yo les decía a ustedes hace una semana era el de vivir este 20 de mayo, recordando la buena figura de nuestro compañero Pepe Antonio, compañero en Radio Jerez, la calle Guadalete, todavía lo echa mucho de menos, y también sus compañeros, Cauqui, Guama, Lechuga, Galindo, todos ellos van a estar hoy, o algunos de ellos van a estar hoy en nuestro programa, pero esta es una historia que vuelvo a repetir, comienza el 20 de mayo de hace 10 años. Estábamos trabajando en Marismillas, acababa de terminar la eucaristía que ofrecía Monseñor Don José Mazuelos, y sucedía esto en la voz del Padre Alexis cuando comenzaba el rezo del ángelus. Bueno hermanos, después de la eucaristía con el señor obispo vamos aquí a rezar el ángelus. Hubo alguien que me dijo que me iba a dar la sorpresa, y que iba a venir a Marismillas este año a estar aquí con nosotros, a hacer un esfuerzo más y una lucha por la vida, y me dijo que también cuando se marchara de aquí me iba a dejar su medalla para que yo la llevara al rocío. No ha venido, no va a poder estar, y yo creo, espero que la Virgen haga un milagro, pero no lo creo. Creo que a esta persona, la Virgen se la va a llevar a Marismillas del cielo. Pepe Antonio, una persona que fue uno de los pioneros de trasladar lo que aquí se vivía a Jerez, a través de la sonda y los medios de comunicación, está en Marismillas, y estará siempre. Y su medalla voy a llevar en el corazón este sábado para presentárselo a la Blanca Paloma. Pepe Antonio, este ángelus va por ti, por todo lo que transmitiste a través de las ondas, este ángelus va por ti. Pepe Antonio, que sepas que esta hermandad siempre te recordará en Marismillas, ese sitio en el cual no pudiste venir, pero que siempre estarás con nosotros en nuestro corazón. Y ahora vuelvo otra vez a preguntar, ¿dónde está Madre del Rocío? Está aquí, besándola ángelus, y dándonos otra lección de saber estar, de saber estar tocados pero no hundidos. Por eso en esta mañana, Pepe Antonio, Dios mío, esto va por ti. Que la Virgen del Rocío te abrace fuertemente, te dé un beso y te diga gracias por todo lo bueno que dijiste del Rocío y por todo lo que transmitiste desde el Coto de Doñana a la gente de Jerez. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, sol y los ríos, sol y los ríos, Dios te salve María, sol y los ríos, Dios te salve María, sol y los ríos, sol y los ríos, llena eres de gracia, corazón mío, bendita eres, bendita eres, bendita eres, que tú bendita eres, entre todas que se intenten la tuya eres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta gracia en tu cara, tanta hermosura, tanta hermosura, tanta gracia en tu cara, tanta hermosura, tanta hermosura, por el fruto bendito de tu cintura, por el fruto bendito de tu cintura. El pastor sí yo, el pastor sí yo, que tú y el pastor sí yo, que contigo en tu brazo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Tú eres el fruto de Hora y camino, Hora y camino, Tú eres el fruto de Hora y camino, Por el camino y un rocío de estrellas y en mi destino Y un rocío de estrellas y en mi destino Santa María, Santa María, que escucha la María Que regue con nosotros en tu vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María, que escucha la María, que escucha la María Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Oremos, Madre Nuestra del Rocío Aquí estamos en Marismilla después de haber celebrado la Eucaristía Regalándote este ángel En él te pedimos solo Que a las personas que conocemos y que necesitan tu ayuda se las entregues Y de un modo especial Dale la fuerza en estos momentos a Pepe Antonio Que tanto hablo de ti bien Que la Virgen sea ahora Su abrazo, su caricia y su beso Que la Virgen del Rocío lo acompañe y le dé fuerza Y que ella le abra su corazón y sus brazos Esta hermandad te lo pide de verdad Y te lo pide porque sabemos que sin ti no haríamos este camino jamás Virgen del Rocío, cuídanos como Madre y danos un día bueno hoy Porque lo hemos comenzado bien Con tu Hijo el Pastorcito Divino Hecho pan y vino en la Eucaristía Virgen del Rocío, te lo pedimos en nombre del Pastorcito Divino Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros Amén Viva la Virgen del Rocío Viva Viva la Madre de Dios Viva Viva el Pastorcito Divino Viva Viva la Amandad de Jerez Viva Que viva esa Blanca Paloma Viva Fallecido De Pepe Antonio ha fallecido en este momento Quería estar en Marismilla Hemos rezado el Ángelo Y se ha ido Ahora que alguien me diga a mí Si la Virgen no es buena Él quería estar aquí Y ya le está haciendo disfrutar de las Marismillas Eterna Descanse en paz, Pepe Antonio Que la Virgen le ayude Yo te salve, Rocío Tú se nos hicieron Tú amanecí Son sonidos que obviamente son duros de escuchar nuevamente diez años después Pero que nos cuentan una parte importante en la historia particular de muchos de nosotros De muchos de los que fuimos amigos de Pepe Antonio Uno de ellos que ya nos escucha es Su amigo, su hermano en la cofradía de la oración al huerto José Manuel Medina Lechuga ¿Cómo está José Manuel? Buenas tardes Muy buenas tardes Bien, gracias a Dios Complicado, ¿no? Complicado Pues sí, la verdad que esta mañana buscando los cortes Todavía se me hacía y todavía se me hace un nudo la garganta Las casualidades o las cosas del Rocío Que de buenas a primeras Ahí hablando por Pepe Alguien le dice al oído a Alexis Alexis La voz truncada Y fíjate en el mismo momento del ángel Esta mañana también Que tú mandaste El restaurante Nosotros también lo hicimos Y también grabamos las relaciones como hace ahora diez años Bueno, pues las cosas Las cosas que tiene la Virgen del Rocío En este caso, claro está Cuando hablamos del coto Y hablamos de aquel Land Rover blanco corto Que se llamaba Romerito Obviamente tenemos que pensar indiscutiblemente En nuestros amigos Bueno, Antonio Sánchez Galinto Siempre sentado a la derecha de Pepe Antonio Envuerto en cables Con el micro Pa' acá, pa' allá Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Andrés Hola José Manuel Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Buenas Muy buenas Complicado, ¿verdad Juan? De escuchar de nuevo todo esto Mira, yo estos días de A mí Yo soy para estas cosas bastante radical Y cuando no puede ser, no puede ser Y cuando yo no he podido ir al Rocío, al camino He intentado estar Fuera de Jerez Y lo más ocupado posible Y cuando Incluso el año que sucedió lo de Pepe hace 10 años Yo recibí la llamada De José Manuel Y estaba yo en Badajoz Estaba yo lejos Yo me quería No podía estar Haciendo el camino con la radio Estaba trabajando Y yo me fui a Badajoz Y recibí la llamada De Tuga Diciéndome lo que había pasado A mediodía Es decir Y cuando pasa este día Y llega este día Pues yo la verdad Que procuro Estar ocupado Y no pensar en cosas Y lo mismo que nos va a pasar La semana que viene Que no podemos ir al Rocío Y que ya lo sabemos Y que estamos mentalizados Y lo mejor es estar Ocupado en otras cosas Porque como te pongas todo el día A escucharse villanas Y recuerdos Y cortes Y demás Pues la verdad es que Yo soy de los que lo pasa peor Pues sí Pues sí Oye Vosotros que lo tuvisteis tan cercano Tantos Tantos sábados Haciendo el programa Trabajadera En los caminos del Rocío Contando la romería En fin En tantas experiencias Sobre todo en la radio ¿Qué podéis contarnos De Pepe Antonio? ¿Cómo era Pepe Antonio? Bueno Yo creo Con permiso De aquí De amigo Juan Antonio Al que también Lo saludo Yo creo Y esto Creo que Todos los que hemos hecho Información Cosa de Por lo menos La que se hacía antes Ahora Es una cosa muy distinta Pepe Como informador Yo creo que Poco Es un hombre Que contaba las cosas Sin Solditura Tampoco Se saltaba Y hacía un pregón En las transmisiones Sino que iba El meollo A la transmisión Era un Yo creo que De los mejores comunicadores En lo que se refiere Al Rocío Y claro También a las hermandades Desde el punto de vista Que hablamos de la radio De los mejores Y muchos Compañeros Que han pasado por redes Y otros de transmisoras Siempre nos vamos a sumar Un poco a él En ese aspecto Creo que era El número uno En su lugar a dudas Luego Como persona Era una persona muy singular Le decía las cosas por derecho Y eso hacía que Algunas personas Pues no Al entrar en contacto Con el presidente Era un poco atrás Porque iba por derecho Pero también tiene un corazón Tan grande Como era él Como era Pepe Y por eso Era una persona singular Pero aunque Se le quería Muchos aspectos Fíjate en el colegio Cuando él impartía clases Repasando Con esta mañana De uno De los presos De la propia alcaldía Vamos Nos mandaba La demanda Etcétera Etcétera Yo creo que era una persona Muy llorida En nuestros Héroes En diferentes aspectos Desde luego Y tú Juan ¿Qué tienes que contar? Mira Hay dos facetas Que destacar Cuando hacíamos Los trabajaderas En aquellas mañanas De domingo Radio Jerez Tú Verás Tú permíteme Que yo te diga Que yo entré Con 16 años A colaborar Con Pepe En el año 1987 Yo soy En la actualidad Soy el colaborador En activo Más longevo Que tiene La emisora de cana De la ciudad Correcto Entonces Te puedo hablar Que desde el año 87 Pepe siempre estrenaba Cada temporada En septiembre Allá por la patrona Un cuaderno Tipo Aznar Un cuaderno azul Donde era Un sistemático En de Escribir Cada día Su editorial De leerla Y abría el trabajadera Con una editorial De dos, tres minutos Con un comentario Sobre la actualidad Cofrade de la ciudad Y tener En ese En ese En ese cuaderno Pues prácticamente Todos los contenidos Que de una semana a otra Íbamos cerrando Después Cuando llegaba La programación Rocío Que ya Preparábamos Casi prácticamente Después de feria Un par de programas Previos De previo Y lo que era Rocío Ahí era Otro Pepe Ahí Pepe Bueno Había que ser sistemático Porque la cadena En esa época Se permitía entrar En un matinal Había que hacer un matinal Había que hacer Hoy por hoy Completo El programa De deportes De Jerónimo Roldán Lo absorbíamos Completo De tres a cuatro Después Por la tarde Había que hacer Había un tramo local También De siete a ocho Y ya después Entrábamos a las doce Que bueno La cortábamos El larguero Para el perjudicio De todos los futboleros Cortábamos el larguero Desde la morena Y volvíamos a entrar Un poco Hasta la una y media De la mañana Entonces Ahí Pepe Si es verdad Que porque bueno Hay que llevar Rero al Rocío Para hacer radio Pero ahí Pepe Perdía un poco ya Se perdía en sí mismo ¿No? Y daba igual Que el coche arrancara No arrancara Llegáramos al rengue O no llegáramos Que muchas veces No arrancaba Que muchas veces No arrancaba Había que empujarlo Había que empujarlo Exactamente Porque la batería Era un poco El sustento Del transmisor Que llevábamos Y el enlace Hacia Sanlúcar Al otro El Coñana Y al Picacho Y de luego Tirarlo Hasta Jerez Es decir que Pepe En sus facetas Semanas anteras Era muy sistemático Y muy ordenado Quizás en la rociera Pues era eso Cuando la vida Quiera Y demás Pero la verdad Es que siempre Tirábamos de recursos De grabadoras Siempre todo el mundo Tiene una grabadora Y bueno Pues nos pasaba Después por eso Que si no hubiéramos Llegado a algún sitio Después teníamos Suficiente recursos Para rellenar Más de una hora De programa Que así se ha hecho Más de una vez También eran los tiempos Que Pepe Antonio Y Radio Herrera El enlace De los agresanos Con la gente Que estaba En el curso Lo recordaréis todos Llevamos un mamotreto Por teléfono Y bueno pues Llamaba a la gente Como está Apareció la niña Y la gran forma De comunicarse La recordar Y hemos tenido Noticias buenas Y noticias malas También Han tenido también Problemas en el camino De caídas De males De hospital y demás Pero bueno Esa era la auténtica radio Que Pepe Tanto y tanto luchaba Y mantenía En la calle Guadalete Con la gente De Radio Jerez Y que nos mantuvo Tantos años Pues bueno Pues siendo Una emisora Muy escuchada Lógicamente Cuando hablamos del camino Y hablamos de los medios De comunicación Quedó atrás Ya hace mucho Mucho tiempo Aquella reunión Que nos juntábamos Todos debajo De aquel pino solitario Junto a la Roa En Marismilla O entrando en Carbonera Justo aquí a la derecha ¿Verdad? En la zona más sucia De Carbonera Donde organizábamos La Bundesfiesta A base de botellines De cerveza Y hamburguesa Con queso Vaya ratito Que hemos echado Allí también Ha sido tremendo Porque bueno La gente de la radio Ya digo Que antes Al haber Muchas más coberturas De tiempo local De misión local Teníamos que cumplir Con muchos horarios Y no nos daba Tiempo a preparar comida Y llegábamos Las cosas preparadas Y entonces Comíamos de uno Comíamos de otro El rocío Era otra cosa Mejor no llegábamos A tiempo de montarla El campamento O no teníamos hielo O las cosas Del camino Del rocío Y cuando antes Prácticamente Los coches estrellas Eran los Nissan Patrol Que fue el multibán Del rover Las carriolas Que fueran Y el Nissan Patrol Que eso era Una leyenda Hasta que ya después Panecieron los Los Mitsubishi Y ya bueno Pues los Toyota En fin Lo normal Pero así era Un poco el camino De antes ¿No? Que bueno Esto llega Ahora Y el rey Era el cancelín Con los famosos Pateses Bueno por favor Pateses de Corzo Bueno lo mejor Lo mejor Y de Jabalí Y de Jabalí Y de Jabalí Lo mejor Y Andrés Permitidme Que es cuando Pepe Instauró siempre Esa broma Del guarda Del coto Del cancelín Que siempre Alguna Una persona De los medios Que iba por primera vez Siempre le decía Que tuviera cuidado Que al llegar Al cancelín El guarda Le iba a pedir La acreditación Del parque nacional Que por supuesto Era totalmente falso Pero había que esconderlo En el coche En algún sitio En la vaca En la vaca Debajo del coche Allí metimos Al toñito a seis Una vez ¿Te acuerdas? Sí Perfectamente Y salió el pobrecito Chorreando O hacerlo de día Con la linde Decir que siguieran Dando la linde Hasta que encontrarse Para que no Rodeara la linde Y no Al guarda Barbaridad Barbaridad Es un hombre Y lo mantiene Muchísimos años Oye Y lo positivo Andrés Igual también Aquella noche De camino Que compartíamos Todos los medios Juntos Gabi Que se quedaba Dormido Pegando cabezazos Porque le empezaron A la hora y media Cuando acababa Super García Correcto Y todos juntos Allí Todos juntos Nos reuníamos En las tiendas Y en las cenas Y en las cosas La verdad que Es cierto Es cierto Coppe empezaba Un poco más tarde Hasta que no terminaba Super García No empezaba Coppe Claro Eso es cierto Acordaros El día En Carbonera Que se le cayó La cabeza A Gabriel Álvarez Se la tuvimos que colocar De nuevo De la cabeza Que pegó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con la luz Del Camping En la cara Bueno Bueno Por favor Para la vergia Bueno señores Que tenemos que seguir ¿Con qué recuerdo Te quedas De todo lo que has vivido Con Pepe Antonio José Manuel? Pues lo que he dicho Al principio Que no fue el maestro De los informadores Confrade La mayoría de nosotros Tenemos otra profesión Nos dedicamos a otra cosa No vivimos de esto Pero anterior Llevo en su día Yo fui llamado Por Pepe Antonio Porque Juan Antonio Sancher Alindo Estaba siendo la mitad Inceuta Y cuando yo me incorporo Y bueno Él nos enseñó No solamente Las cosas de Rocío Como narrar también La Semana Santa Sino también valores personales Porque siempre están Encima de nosotros Y en cualquier forma Éramos unos charlotes Y nos cuidaba Y nos hablaba Y nos encaminaba En la forma de ser Etcétera Etcétera Una gran persona Yo lo conocí Muchísima Por la hermandad De la hermandad De la Hacienda De Huertos De ahí podría hablar Muchísimas cosas Pero en verdad Para nosotros En plan En ese sentido De la que estamos hablando De la información De la Hacienda Y él destacaría De la humanidad Por lo menos Con su más cercano Lo que era Pepe Antonio Un gran hombre De verdad Y tú Juan ¿Qué recuerdas de él? Mira Yo me quedo Con su vocación De servicio Pepe nos enseñó Que al estar al frente De una emisora De un programa De radio De televisión De lo que fuera Siempre que pudiéramos Y que la técnica Pudiera Teníamos que estar ahí Y entonces Pues la verdad Que yo Me pasa un poco igual Siempre que alguien Me pide Por favor Puedes venir Siempre que podamos Tenemos que estar Siempre que pueda la técnica Y que la disposición Nuestra pueda Pero Pepe Era una persona Que a cuántas conferencias No ha ido A cuántas personas No ha llevado A cuántas personas No le ha contado Incluso lo que no se podía ver Y todo eso Por esa vocación De servicio Que tenía A través de las radios Pues sí señor Muchas gracias compañero Por habernos acompañado Muchas gracias a vosotros En esta noche de radio Y nada pues Como estamos hablando De lo que estamos hablando Que viva la Virgen de Rocío A los dos Tú aunque estés embadajado Adiós Buenas noches Un abrazo Un abrazo Que no me digas No me digas que no viene Que no lo quiero pensar No me digas que no viene Que no lo quiero pensar Que no lo quiero pensar ¿Quién rezarás sin pecado Conmigo de madrugado? ¿Quién rezarás sin pecado Conmigo de madrugado? Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Es como si le faltara Una primavera al camino Si tú no vienes conmigo ¿Con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir? Si tú no vienes conmigo ¿Con quién voy a compartir? Si tú no vienes conmigo ¿Con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir? Las lágrimas en silencio Viendo a la Virgen salir Las lágrimas en silencio Viendo a la Virgen salir Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Es como si le faltara Una primavera al camino Para mi hermandad de gine Y mis amigos los tristes Madre mía del rocío A ti te vengo a pedir A ti te vengo a pedir Madre mía del rocío A ti te vengo a pedir Madre mía del rocío A ti te vengo a pedir A ti te vengo a pedir A ti te vengo a pedir Bendición pa' mis amigos Que siempre estén junto a mí Bendición pa' mis amigos Que siempre estén junto a mí Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Es como si le faltara Una primavera al camino Ahora también nos puede seguir Por Twitter El Twitter de la web De la Semana Santa de Jerez Es Arroba Cofra de Manía Síguenos Te esperamos Estamos en directo Son las 9 y 31 minutos De esta noche de 20 de mayo Una noche especial Que ya sabéis en nuestro programa En este cuarto de la acera especial Le estamos dedicando A recordar la figura De José Antonio González De la Peña De Pepe Antonio Vamos a cruzar España Nos vamos a ir a la zona del Levante Porque allí hay un buen amigo Que ha sido además El protagonista Del comienzo De los sonidos De esta noche Es nuestro buen amigo Fray Martín Alexis Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Andrés A todos los oyentes Qué placer escucharte Qué bonito reing Que estáis haciendo De Pepe Antonio Qué bonito Bueno, entre todos Entre todos Tú también Tú también Gracias por llamarme Y por hacerme partícipe De este reingue Que yo también Tanto necesitaba Bueno, ¿cómo estáis por allí Por Valencia? Pues bien, bien Aquí estamos Pues un poco Aguantando el temporal Pero gracias a Dios Todo muy bien Todo muy bien ¿Alguna que otra entrevista Te hizo a ti Pepe Antonio, ¿verdad? Sí, 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 sí Muchas, muchas Y sobre todo Yo tengo La alegría De decir Que él me Me ayudó un poquito Cuando yo era Aquel fraile Que llegaba a Jerez Que no sabía nada Del rocío Y muchas veces Lo busqué Por su altura A ver cómo Se me podía dar Una orientación Y la verdad Que siempre lo tuve Para mí fue Fue una persona Entrañable Desde el principio Que me conoció ¿Recuerdas aquella mañana De 20 de mayo? Sí, la recuerdo La recuerdo Pero ahora La estaba escuchando Y Bueno, pues Estoy emocionado Porque Aquello fue Pues bueno Bien narrable Porque Yo esperaba Que él Él fuera A mí me dijeron Ya desde por la mañana Que iba a ser imposible Y Bueno, pues fue Cuando me lo dijeron En el oído Pues Ya pudiste Escuchar Los vivas Que fueron Bajando De De tono Y Mi voz Y Es que no No me lo esperaba En ese momento ¿No? Un director espiritual De De una hermandad Como la del rocío Lleva Lleva una carga Muy grande ¿No? Hasta la ermita Yo Bueno Yo creo que Todos los que me conocéis Y que habéis hecho conmigo El rocío Sabéis que Jerez me enseñó A amar al rocío Sigo siendo rociero Porque Porque lo he mamado En Jerez Y Y lo que yo he vivido Desde el punto de vista De fe Como cristiano Como sacerdote Como director espiritual Yo creo que No lo No lo voy a vivir más Por ahora Yo creo que Que fueron Años Maravillosos Y Para mí Me hicieron Me hicieron mucho En mi vivencia De la fe Voy a contar algo Que a lo mejor Es políticamente incorrecto El padre Alexis Hacía el camino Andando Siempre De ida Él estaba En los momentos En los que la hermandad Lo requería Las misas Los rosarios Los ángelos Pero el resto del camino Lo hacías andando Llevando muchas medallas O en los bolsillos O colgadas en el pecho Y la vuelta La hacías con un chofer Muy particular Que siempre Siempre aparecías El lunes por la noche Y decías Tú vas solo para Jerez Y yo decía Solo voy Pues me voy contigo Y yo soy testigo De que Allá donde se pidiera La presencia Del director espiritual De la hermandad de Jerez Allí estaba el padre Alexis Y el monaguillo Claro Sí señor Y yo creo que eso También nos ayuda un poco A fortalecer Nuestra amistad Y a mantenerla Porque Porque las sevillanas Que acabáis de poner antes Que para mí Son Unas De mis favoritas Pues es así Los amigos Se demuestran Y se tienen Para toda la vida Y yo en Jerez Gracias al camino De Rocío Tengo eso Tengo amigos Para toda la vida Y me lo han demostrado Y me lo siguen demostrando Y Nunca agradeceré A la Virgen de Rocío Ese regalo maravilloso Que me ha hecho ¿Cómo se vive el Rocío A la distancia? Pues mira Los primeros años Los primeros años Fueron muy difíciles Ahora pues Con la Con la esperanza De volver Cualquier día ¿No? Y bueno Pues cada día Teniendo un momento Para hacer memorias De por dónde ir A la hermandad Dónde estarán El Ángel Pues el Cerro de los Ángeles Y simplemente Recordar Los momentos Aquellos Que no se van a borrar De mi mente Nunca Ni de mi corazón Y cada año Pues eso Se vive Se vive Como se puede Pero recordando Siempre Que el camino Aunque no se haga Como va a ocurrir Este año No van a quitarnos El Rocío Y el camino Nunca Nunca ¿Y qué recuerdo especial Tienes de Pepe Antonio En tantos años En Doñera? Mira Vamos a ver El recuerdo El recuerdo Del largo ¿No? Porque Porque me gusta A mí me gustaba Llamarlo así De vez en cuando ¿No? Mira También voy a decirlo ahora Porque Estuvimos Fuimos presentes Estuvimos Nada más que Muy poquitas personas ¿No? Él quiso Hacer una visita Al Santo Domingo Visitó Visitamos juntos La La capilla En el huerto Y después Pues nos fuimos A ver a la Virgen Del Rocío Fue allí donde Él me dijo Que iba a ir a Marismillas Y que Y que me iba a dejar Su medalla Para que yo La llevara A la ermita Y se sentase a la Virgen Ese es un momento Muy bonito Muy íntimo Muy personal Y eso No se me va a olvidar Nunca Nunca Y después Las charlas Con Pepe Antonio Yo creo que era una persona Que Que quería mucho La iglesia Yo creo que quería mucho La iglesia Mucho La defendía mucho Sabía ser un cristiano Por derecho Y era una persona Muy leal A sus amigos Y a su gente Y un buen Ceresano Eso Eso me lo demostró Muchas veces Y con él pues Es que cada Los encuentros Fueron recuerdos Pues sí Efectivamente Yo creo que eso es algo Que compartimos Todos los que tuvimos La bendita suerte De conocerlo Gracias Alexis Por haber estado con nosotros En esta noche En este rengue Como tú dices Que estamos haciendo Aquí en la calle San Agustín Pues gracias a ti Andrés Por hacerme partícipe De este rengue Y sobre todo Un abrazo Un beso muy fuerte A los rocieros de Jerez Y gracias de corazón Después de 10 años Y que me dais La oportunidad De decirlo públicamente Mi rocío Nace en Jerez Vive en Jerez Y siente en Jerez Y eso No me lo va a quitar nadie Gracias de corazón La semana santa de Jerez En cofrademanía.com Una producción De Jerezmanía Promes Vuelve la radio online A Cofra de Manía Mientras dure El estado de alarma Andrés Cañizas Y todo su equipo Vuelven con el cuarto de la acera En dos horarios semanales Los sábados Desde las doce y media Del mediodía Y los miércoles Desde las nueve de la noche Y en riguroso directo Analizaremos la actualidad De las hermandades de Jerez Y de la provincia de Cádiz ¿Busca una reforma profesional? ¿Busca que los plazos se cumplan? ¿Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores? Llámenos Ambi Reformas Integrales 650-4158-66 Se pregunta la marima ¿Por qué este año no viene? ¿Por qué este año no viene? Se preguntan que son malos tiempos ¿Y qué traerla no puede? No se verán las pisadas Por carriles y senderos Ni sin pecado ni guitarra Ni se verán los romeros Ni el santo de madrugada ¿Y qué será de la Virgen Cuando se acerque la hora Ir a su iglesia vacía Y al monte diga, señora Será cuando tú nos miras Cofra de Manía hará el camino Vente Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Hiedra Coronada Necesitamos tu ayuda Desde el confinamiento Nuestra cocina no para de recibir Peticiones de familias Que no tienen nada que llevarse a la boca Es el momento de ser solidario Con estas familias Aportando lo que puedas En el número de cuenta Que aparece en todas las redes sociales De la Hermandad de la Hiedra Y si eres de Jerez Los costaleros de nuestra hermandad Todos los viernes Pasaremos a recoger Lo que podáis aportar Leche, arroz, garbanzo Pasta, aceite, verdura Llamando al teléfono 607-5044-61 Ellos necesitan de tu solidaridad Juntos como hermanos Sabremos de esta Es el momento de repartir esperanza ¿Tiene para apuntar? Tome nota. Solelec se compromete a bajarle su factura de la luz. Escríbanos por WhatsApp al 658-648-648-658-648-648 y le diremos cómo puede acceder a esa rebaja. Además, si quiere informarse de más productos de ahorro energético, entre en solelec.com. Pero para su mayor rapidez y comodidad, escríbanos al WhatsApp 658-648-648 y le informaremos sin compromiso. ¡Marca, hijo! ¡Marca, hijo! ¡Marca, hijo! En la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, en la calle Consistorio, el Círculo Rociero Toque de Alba, una entidad cultural que abarcaba ámbitos rocieros que existía por entonces en nuestra ciudad y de la que fue fundador Pepe Antonio González de la Peña, dedicó una sesión necrológica a su memoria en la que participaron distintos compañeros y amigos, realizando o convocando realmente al final un acto que resultó absolutamente delicioso. Uno de los intervinientes en aquella sesión en la Academia fue un compañero de docencia de Pepe Antonio, el buen amigo Jesús Toro, cofrade de la Hermandad de la Veracruz. Esto fue lo que nos contó aquel día en la Academia, entre, obviamente, palabras entrecortadas por la emoción, pero muy simpáticas porque describen lo que fue su vivencia de amistad desde la infancia. Corría a finales de la década de los 60, cuando en el antiguo colegio de la Alameda Cristina, conozco un chico alto y espigado que tocaba en la cuna juvenil de dicha centro, que era dirigida por el inolvidable hermano de la doctrina Enrique de la Cámara, un religioso como nuestra hermana María Blanca, que no terminaba un lío y había comenzado otro. Posteriormente, en los 70, volvió a coincidir con él en el Colegio del Pilar de los Marianistas, él cursando preo y yo, sexto de bachillerato. Pero fue en octubre del año 79 cuando comenzamos nuestra amistad, ya que habiendo terminado nuestra formación universitaria, nos encontramos en el cuartel de Varela de la antigua Avenida López Pinto de Cádiz, hoy rebautizada Avenida de Andalucía. Para desplazarnos al campamento de Cerro Muriano, en Córdoba, para cumplir, como se decía entonces, nuestros deberes con la patria. Allí, a todos los universitarios nos pusieron la primera compañía del primer batallón. Y en la extrusión había que ver a Pepito guiando a la compañía, ya que era el más alto, en bermuda y en zapatillas de deporte. Pues no había uniforme para sus dimensiones. Llegaría 48 horas antes de lograr banderas. Si Pepito guiaba a la compañía, en la extrusión, el que les habla era el que cerraba el paso de la compañía. Figúrense la diferencia de estatura que había. Una vez jurado a bandera, al final de diciembre del año 79, nos destiraron al cuartel de la calle Tardís Olozangri, a la artillería a mi acerida. Por aquella época, la mayoría de los soldados eran de fuera de la región y nosotros tuvimos la suerte de hacer la miri en nuestra ciudad. Por ese motivo, éramos los encargados de salir del cuartel para llevar y recoger documentación. Todos los días, a las 10 de la mañana, nos poníamos él y yo en la puerta del oficial de guardia para pedirle permiso para salir. Y claro, dábamos el cápiz. Y nos pusieron de moto el uno y medio. Él el uno y claro, yo el medio. Una vez acabado el servicio militar, cada uno comenzó en el mundo laboral. Don Antonio entró como abogado en el bufete de Don Antonio Camacho, que sería su mentor profesional y su padre rociero. Y él que le habla, entró como profesor en el Colegio Perpetuo de Socorro, que por aquel entonces lo dirigía a una monjita muy talentosa y ágil con las relaciones sociales, Madre María de Fátima. En septiembre de 1984, la Madre María de Fátima me dice que debido a la ampliación de estudio, se necesitaría para impartir clases a un médico y a un abogado, que buscara entre mis amistades, pero que fueran coherentes con el pensamiento del centro. Pero como eran pocas horas, ella le haría un regalito. Conociendo a dicha monjita, seguro que todavía estarán esperando dicho regalo. Pues aquí, como al principio del curso 84-85, comienza José Antonio junto al doctor Alberto Espinel en el mundo de la enseñanza. José Antonio impartiría tres días a la semana clase, a primera hora, de legislación y de organización de empresas, en la antigua formación profesional. A finales del enero del 89, Juan Antonio habla conmigo y me dice que ya que el colegio se estaba ampliando y necesitaba profesores, que está pensando en dedicarse más tiempo a la enseñanza. Para mí, adentro pensé, a este le ha dado una picada y se cree que la enseñanza es la catequesis que él da a los jóvenes de la Armandad. Para quitarle un poco la idea, le indico que hable con su familia y con su maestro, don Antonio Camacho. A principios de junio de dicho año, me vuelve a hablar otra vez conmigo y me dice que consultaba a su familia, su bofete y el inoviable padre Agustín, que era su confesor, inoviable de dominico, que quiere ser profesor con dedicación plena. Bueno, pues aquí comienza la historia de Pepa Antonio en el curso 89-90 con dedicación plena, como profesor de legislación, sociales y coordinador del programa de cultura andaluza, en la que hace verdaderas maravillas en charlas y exposiciones sobre Andalucía. Cuando el colegio incorpora a sus enseñanzas bachillerato, da clases en el mismo, de comentario de texto, economía y las nuevas aplicaciones informáticas, ya que como todos los conocisteis, como sabéis que como decían sus alumnos, que era un friki con los ordenadores y los móviles. Con los nuevos planes de estudio de la formación profesional, tenía clases de formación laboral, administración pública, personal, compra-venta, en los sitios formativos de administrativo, sanitario, educación infantil, y los programas de cualificación profesional y inicial. Ahora, quisiera destacar las grandes cualidades de José Antonio como enseñante. La primera, imaginativo y creativo. En la celebración del Día de Andalucía, hizo verdaderas maravillas con exposición y caseta de feria. Y, sobre todo, hay que destacar la saltación poética de nuestra Semana Mayor. Para ella, el pregonero, saetero, siempre he ayudado por un grupo de alumnos y por la hermana María Blanca. También hay que destacar que interminó en la creación de la revista del colegio El Perpe, cercano. Otro cual es importante de él. No había día en que tenían el pasillo o en la puerta de la sala de profesores a algún alumno que le contara sus problemas. Y él los escuchaba pacientemente. Por eso, no es de extrañar que en su despedida final en la iglesia de Santo Domingo, sus alumnos y esos alumnos le dedicaran un sentido y espontáneo aplauso. Otra característica fundamental, coherente. Siempre trató de inculcar a sus alumnos los valores dados de sus padres, como era la ética, la moral y la religión. Decía que las fórmulas y las fechas se olvidan, pero los valores nunca. Compañero, debido a su estatura, era el encargado de coger los libros y apuntes de altura en la sala de profesores. Por eso, algunas veces, cansado, decía, Oye, Torito o Elisa, qué chico soy. Era el núcleo en la hora del café en dicha sala. Y cuando se aproximaban las fechas de Navidad o cuaresma, nos traía dulce de la tierra, y ya sabéis que era un gran dulcero. Y nos explicaba su elaboración, su procedencia con su jerseñía habitual. Pero es así, los últimos cinco minutos, salía pitando hacia el jardín, con su cigarrito. Acompañado siempre de Carmen, Laura, María. Organizaba la comida de los miércoles de feria. Que, como él decía, por supuesto, una caseta de hermandad, que es la más barata. Y cómo olvidar, en la comida de Navidad en nuestro centro, en la que él tocaba la guitarra, animando a cantar los vieñecicos de la tierra, como el calle San Francisco, que le gustaba mucho, el reino de Catalina o Río de Cartuja. A nivel personal, he de deciros que, después de tantos años como amigo y compañero de trabajo, me quedo con el mensaje de móvil que me envió el último día del año 2009, que decía así, los años pasan, los amigos perduran. Gracias, Pepe, por tu ayuda y tu lista. He dicho. Aplausos Como diría el buen amigo, Unubense, Paco Millán, la noche va de pellizcaso en pellizcaso. Las palabras de Jesús Toro, absolutamente entrañables, en aquella sesión necrológica del mes de noviembre de 2010, y no menos emocionante, emotivo, escuchar lo que fue la última intervención radiofónica de Pepe Antonio, en el cierre del programa Trabajadera de aquel año 2010, el último de los programas antes de que comenzara la programación de Feria y Rocío, de Radio Jerez de la Cadena Sere. Ya saben ustedes que Pepe Antonio era el más alto fiscal de paso que había en Jerez. Él era hermano de la hermandad de la oración en el huerto, y él era el fiscal de paso, siempre lo fue, junto al capataz más longevo que había y sigue existiendo en las cofradías jerezanas. Y ese no fue otro y no es otro que su buen amigo Manolo Ballastero. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches Andrés. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis por casa, Manolo? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí echando los días a ver ahí esperando a ver si su tío hace un milagro y se va el bichoso bicho. Tenemos que insistir con nuestros rezos, no queda otra. Ahora que viene el Rocío, que tú también eres rociero, pues insistirle a la Virgen. No queda otra. Que le pegue un meneíto al pastorcito, ¿no? Por ejemplo. Y asunto arreglado, y asunto arreglado. Oye, complicado el día de hoy, ¿verdad? Recordar a nuestro buen amigo Pepe Antonio. Sí, 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 un día, bueno. Yo, yo los días del calendario, que hoy es un día súper especial. Yo te puedo decir, vamos, sinceramente, que yo, claro, es el día que no me acuerdo de Pepe. Desde aquel fatídico día en el que se marchó, es que prácticamente todos los días tengo algún momento, alguna ocasión, alguna anécdota, algún momento en el que me acuerdo de él. Provavelmente, pues hoy es un día mucho más especial. Pero bueno, para mí, otro día más es el que echo de menos su presencia. ¿Cuántos años de unión en la cofradía de Cristina? Pues prácticamente, bueno, no te voy a decir toda la vida. Porque yo entré muy pequeño en la hermandad. Pero yo ya veía a Pepe cuando yo salía de Nazareno. Pepe colaboraba en la hermandad, aunque todavía no era hermano. Él hacía funciones de, bueno, de apoyo en la sanidad del pueblo de Santo. Y a mí me llamaba mucho la atención, era ese hombre tan altísimo, trajeado por el muño de la cofradía, dando instrucciones, encendiendo ojibios, yendo de un lado para otro. Y yo decía, ¿quién será el largo este que va de arriba o abajo? Mandando, mandando. Mandando. Después, cuando ya empezamos en el mundo de la cofradía, bueno, yo los primeros años que cargué con el paso, él no estuvo de él, se incorpora de lleno de la hermandad el primer año que cogió el martillo. Y la hermandad lo nombró a fiscal. Y lo ponen a la mía porque, bueno, tenés en cuenta que yo tenía 18 años recién cumplidos. Pepe, no es que fuera muchísimo más mayor, pero bueno, ya estaban los veintitantes, lógicamente, pues ya nada, bueno, Pepe es una persona seria, cabal, formal, pues lógicamente, y me lo pusieron a lado. Desde entonces, pues, hicimos una amistad que, bueno, que fue mucho más allá de la hermandad. Y, bueno, hasta el último día, pues, estuvimos juntos y ¿qué te voy a contar? Oye, ¿quién era más puñetero, el fiscal o el cabatazo? Bueno, pues, aunque tú no creas, Pepe, Pepe era muy... tenía una personalidad muy fuerte y, bueno, y la muerte con sus ideas, con sus principios, ¿no? Pero, sin embargo, conmigo, hombre, me daba caña, me decía, venga, Manolo, vámonos ya, que venga, que vamos tarde, que tal y cual. Pero siempre me respetó muchísimo y nunca me dio una instrucción en la que no estuviéramos de acuerdo. Y la verdad, pues, ya te digo, aparte de que éramos amigos, no cabía ni un no entre nosotros. Y si hubo algo, tampoco me lo vas a contar, ¿no, Manuel? No, no, ya te digo, mira, Pepe tenía, tú sabes, bueno, tenía caídas para y para regalar, ¿no? Yo me acuerdo que el primer año salió el paso maravilloso, claro, ya era un niñato. Y me acuerdo que, bueno, que la tababunta de gobierno se planteó que el paso nos sacara de la capilla, con el arco, que era súper complicado, y por la puerta nos sacara la anterior catatá cubana. Y yo ya lo cogía en la calle y yo dije que no, que entonces tal, cual, tal. El paso salió, entró maravilloso y me dijo, me dijo un hermano muy antiguo que era la primera vez que recordaba mucho año, que no sé, le había rozado el paso en la puerta, no importa. Y cuando llegó el segundo año, él me dio, que estaba yo muy confiado, y me dice, Manolo, segunda parte nunca fueron buenas. Típico de él, típico de él. Ese segundo año, Andrés, se cayeron los dos candelabas. El año de los candelabros, uh, qué año aquel, qué año. Fue el segundo año, del año 83, y se cayeron los dos machos, y no veas, cuando llegué a mi llevado, vayas de la macho, segunda parte, nunca fueron buenas. Bueno, tú has tirado los candelabros, has tirado el olivo, tú, bueno, el que me has tirado, hay de todo, ¿eh, Manuel? No, 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 hay que hacerle, hombre, que 39 años duran para muchos años. Venga, hombre, por eso te decía, por eso te decía. Oye, ¿qué recuerdas especialmente de Pepe Antonio que puedas y quieras compartir con nosotros? Pues, bueno, es que recordar, claro, es que es el recuerdo de un amigo, cuando tú recuerdas a un amigo, Andrés, y un amigo de los cinco de la mano, ¿no? Que te dicen, amigo, con los cinco, te sobra uno, ¿no? Pues este era uno de los dedos que ya me han cortado. Pepe era una persona entrañable. Ya te digo, era profundamente creyente, conectaba perfectamente la idea de Iglesia, que ambos teníamos, porque yo era un poquito más revolucionario que él, él era más conservador. Sabía llegar a la gente, era encantada, ese humor irónico, hiperpicaz que tenía. Es verdad, como ha dicho antes, Antonio, él decía las cosas a la cara y cómo las sentía, y le daba igual que estuviéramos en una junta, que él, cuando pensaba en una cosa, lo decía. Yo a veces lo tenía que tentar un poquillo, porque, bueno, cuando Pepe se encerra con alguien en una discusión, no se desplazaba, eso no había quien lo parase, o sea, había que tener una mesura que no vea. No, porque es verdad que tuvo muchísimos, muchísimos amigos, pero también tuvo algunos detractores que no le gustaban, en cierto modo, las verdades que Pepe muchas veces decía, ¿no? Anécdota, buenísima, muchísima. Mira, Rocío, una de las cosas que, bueno, que me llevaré siempre diciendo que jamás pude hacer con él el camino, porque aunque mi primer Rocío es muy joven, estuve con él, pero no hicimos el camino, después coincidimos mucho fines de semana, pero yo por cuestiones de bandiño y eso, no lo hice. Y el año 2009, que fue el primer año que ya yo estaba en la peña y iba a hacer el camino, que lo tenía todo para ese cabo, desgraciadamente mi suegro cayó enfermo y, bueno, se nos fue, no pude hacer el camino ese año. Y al año siguiente, el 2010, pues, satíricamente, pues, el faltón. Pero ya te digo, contarle el... Te cuento, yo lo he contado alguna vez, en la calle Tornería, para él, dentro de la Semana Santa, era en la calle Insignia, ¿no? Y cada vez que pasábamos por allí, nos dice, Manolo, a nosotros, a él me gustaba, le decía, a nosotros que nos tienen como una hermandad, me decía, muy pija. Muy pija. Muy pija, muy pija. Dice, nosotros que tenemos que ser muy pijos, porque lo que acabamos de hacer, lo haces a lo cual hermandad, y esto se viene abajo. Me decía, ya te digo, era entrañable que todo, las ferias que pasamos juntos, sobre todo lo que más me gustaba de él, era conversar con el charlar y tener tertulia, y para mí, ya te digo, me falta un dedo de la mano. ¿Cómo es que lo rescatasteis en el huerto? Porque él era de la piedad, su familia siempre de la piedad. Sí, él era de la piedad, pero él, aparte de que vivía muy cerca de Santo Domingo, y acudía a misa frecuentemente. Tenía amistades del colegio y de la universidad, de la sala de la universidad, que eran hermanos de la hermandad. Y, bueno, la época de W2 se acercó a través de esas amistades. Allí se la acogió, lógicamente, pues imagínate, aparte de la altura que tenía, esa sabiduría, ese saber estar, esos conocimientos, pues bueno, espera un orgullo tenerlo dentro de la hermandad. Y ya te digo, cuando empezamos la costalería, él empezó por el grupo joven, siempre, bueno, yo creo que la enseñanza, como ha dicho antes, le encantaba, le encantaba estar con la chavalería, tener contacto con los jóvenes, y bueno, para él fue, sí, bueno, estar en la hermandad, él fue uno de los precursores, en su momento, de grupo joven, a él no le gustaba el deporte, pero organizaba todos los partidos de futbito, de fútbol, de baloncesto, y lo que hubiéramos organizado a contar de que nos reunieron, y pudiéramos estar juntos, íbamos en coche, a donde hubiera que ir a jugar un partido, acelerando algo. Yo tengo una foto que no he querido subirla hoy, porque... Por pudor, por pudor, por pudor. Por pudor, en la que, uno de los primeros partidos, bueno, los primeros partidos, de costaleros del misterio, contra el palio, en la sierra de árbitro, y está con sus pantalones cortos, y estamos, una foto de, antes de comenzar el encuentro, los dos capitales, el árbitro, y los dos líneos. La foto para comerse. No, la foto, la foto, hay que subirla, Manolo, por Dios, hay que subirla. Desde luego, cuando se recuerda a alguien con cariño, ¿verdad? Que buenos ratitos se echan, aunque sea a la distancia. Maravilloso, además, él tiene mucha culpa de que yo todavía esté delante del martillo, porque, hombre, tú sabes que, aparte que yo sé que ha pasado de una sola armadura, de la mía, que bueno, soy muy peculiar en muchos aspectos, y me acuerdo cuando cumplimos los 25 años, dije, mira, ya hemos llegado, bueno, Manolo, por favor, vamos, vamos a ir hasta los 30, rica, también, no, para nada, venga, hasta los 30, verdad? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de eso. Y desgraciadamente, él no pudo vivir ese 30 aniversario, él se nos fue. Manolo, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en este rengue que estamos haciendo aquí en la calle San Agustín, como ha dicho hace un momento el padre Alexis, gracias por habernos acompañado y habernos brindado esta visión de tu amigo Pepe Antonio. Una última cosa, porque he visto que le has preguntado todo, ¿con qué momento te quedas? Y yo, no es que sea el momento con el que me quedaría, pero para mí fue espectacular el día del sepelio cuando sale trasladado por la puerta principal del reloj, que toda la chavalería del colegio y todos los presentes que estaban allí rompieron en un aplauso que todavía cuando lo recuerdo me estremece y eso es señal de que dejaba una huella tremenda en todo lo que en todo lo que lo conocía. Sí, señor. Pues con eso nos quedamos. Manolo, lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Gracias. Viva la buena gente, que viva la buena gente, que viva la buena gente, esa que nunca lesiona, eso que nunca se vende. van derramando su alma y verá que se la entrega, van derramando su alma y verá que se la entrega, que viva la buena gente. que viva la buena gente, que viva la buena gente, esa que nunca le acciona, eso que nunca se vende. Puede que el pan no la alcance, pero no se ha preguntado. Pero no se ha preguntado. ¿A dónde van las espigas, de tanto a los temprados? ¿A dónde van las espigas, de tanto a los temprados? Viva la buena persona, que viva la buena gente, que viva la buena gente, esa que nunca lesiona, eso que nunca se vende. La buena gente se encuentra, en cualquier sitio de España. En cualquier sitio de España. La buena gente se encuentra, en cualquier sitio de España. La buena gente se encuentra, en cualquier sitio de España. En cualquier sitio de España. El espacio con el fudo, tiene una triste cabaña, ¡Viva la buena persona! ¡Que viva la buena gente! ¡Que viva la buena gente! ¡Esa que nunca presiona! ¡Eso que nunca se vende! En miércoles desde las 9 de la noche y en riguroso directo analizaremos la actualidad de las hermandades de Jerez y de la provincia de Cádiz. Nos puedes oír a través de nuestro Facebook Live o nuestro canal de YouTube Más Jerez Televisión. Recuerda, los sábados a las 12 y media de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche en directo, vuelve Cofra de Manía Radio. Vuelve el cuarto de la acera. ¿Busca una reforma profesional? ¿Busca seriedad? ¿Busca que los plazos se cumplan? ¿Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores? Llámenos. AMBI. Reformas Integrales. 650-4158-66. Se pregunta la marima ¿Por qué este año no viene? ¿Por qué este año no viene? Se pregunta la marima ¿Por qué este año no viene? Cuentan que son malos tiempos Y que traerla no puede No se verán las pisadas Por carriles y senderos Ni sin pecado ni guitarra Ni se verán los romeros Ni el salto de madrugada ¿Y qué será de la Virgen Cuando se acerque la hora Irá su iglesia vacía Y el monte diga Señora Será cuando tú nos pidas Cofra de Manía Hará el camino Vente Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Lledra Coronada Necesitamos tu ayuda Desde el confinamiento Nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias Que no tienen nada que llevarse a la boca Es el momento de ser solidario con estas familias Aportando lo que puedas En el número de cuenta que aparece En todas las redes sociales De la Hermandad de la Lledra Y si les dejaré Los costaleros de nuestra hermandad Todos los viernes pasaremos a recoger Lo que podáis aportar Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura Llamando al teléfono 607-5044-61 Ellos necesitan de tu solidaridad Juntos como hermanos Sabremos de esta Es el momento de repartir esperanza ¿Tiene para apuntar? Tome nota Solelec se compromete a bajarle su factura de la luz Escríbanos por WhatsApp al 658-648-648 658-648-648 Y le diremos cómo puede acceder a esa rebaja Además, si quiere informarse de más productos de ahorro energético Entre en solelec.com Pero para su mayor rapidez y comodidad Escríbanos al WhatsApp 658-648-648 Y le informaremos sin compromiso Cofra de manía Antes se daba mucho el caso del imaginero que restauraba Incluso remodelaba Aquí hemos tenido casos, bueno, aquí en muchos sitios Incluso en Sevilla Entonces, por lo que quiero decir Afortunadamente Nos ha emocionado Es que le ha llegado un WhatsApp Le ha llegado un WhatsApp con un naranjito Pero se está riendo El primer mensaje a Jorge Sí, sí A Jorge A venir arriba A venir arriba, ¿no? A venir arriba Toda la vida de Dios se ha ligado por la radio Mandando mensajes subliminales ¿Es verdad? ¿Es correcto? Bueno, pues lo que quería decir a él era eso Que hoy por... Error de la isla Error de la isla Que me encontré una cartera De la isla Está mal, está mal Entonces... ¿Es una marcha de más de antes? Entonces lo que... Te corté de lo mejor de la historia de este programa Sí, sí, sí Entonces lo que quería decir a eso Que hoy día el tema de la restauración Se hace por restauradores aquí en... Las 10 de la noche y 12 minutos Seguimos en directo en este cuarto de la cena extraordinario Y obviamente el final del programa Nuestra recta final Nuestra recogida Como siempre tiene formato de tertulia Vamos a saludar a los habituales Y a otro amigo que hoy se incorpora Álvaro Ojeda ¿Cómo está usted? Buenas noches Hola Andrés Buenas noches Pues nada Disfrutando mucho del programa, ¿no? Porque los oídos que son... Bueno, los testimonios de los compañeros y demás Además, yo estoy aquí en Zara Estoy lejos en la playa Me he puesto una copa de amontillado Buenas noches, ¿cómo estás, David? A la cual de Dios, querido Andrés Me gusta mucho tu forma de pensar, Álvaro Me gusta mucho tu forma de pensar Sí, hombre El programa de hoy es de los que uno se da cuenta de que hay gente Que hace grande al medio en el que está Y que por mucho tiempo que pase, ¿no? Dice el refranero popular que es muy sabio, Andrés Que solamente se muere cuando se cae en el olvido, ¿no? Y el hecho de que hoy Junto con este programa que se le está eligiendo de Antonio Pues las redes sociales se dan entrega también durante todo el día De recordarnos esta semérida Y pues yo creo que casi, casi todo el mundo se acuerda Todos los que queríamos aprender Que hemos sido un LTP O que hemos sido un compañero de trabajo de LTP Y hemos tenido mucha estima de Antonio Contra de LTP Yo creo que tú y yo nos llevamos exactamente en el sitio en el que estábamos Claro que sí Tenemos que saludar en la distancia Porque sabemos que nos está escuchando Lo hace siempre Nuestro buen amigo Manolo Doña También perteneciente a una A una quinta de Informadores radiofónicos Que fueron absolutamente legendarios en nuestra ciudad Como otro de nuestros contertulios Miguel Perea, buenas noches Miguel Se nos ha perdido Miguel Bueno, pero también tenemos a uno que se incorpora hoy No, está aquí Buenas noches Buenas noches ¿Dónde estabas Miguel? ¿Dónde estabas? No, yo estaba aquí yo diciendo Buenas noches Pero no la gente era ahí Ah, no, no sonaba Lo que hace la gente Lo que llega a hacer la gente Para decir que está el Sara, ¿eh? Bueno, en fin Cada uno se publicita como quiere Gracias, gracias, Mayra Gracias, Mayra Oye, tu primera impresión Sobre Pepe Antonio Miguel No hablen todos a la vez No hablen todos a la vez Tu primera impresión sobre Pepe Antonio Bueno, pues yo El primer recuerdo que tengo Es cuando Pepe Antonio Se incorpora Al equipo de De trabajadera Que yo dirigí entonces En el año 84 Nosotros empezamos En Radio Radio Yo empecé en el año 82 Y él se incorpora en el año 84 Esos son los primeros acuerdos Que yo tengo con él La primera Semana Santa Aquella Que coincidió además Con un martes santo Una salida De una vuelta ciclista a España Desde Jerez Y que además estaba El puesto de comentarista Que nosotros teníamos En la Semana Santa Era en el Gallo Azul Y el mismo puesto de comentarista Nos sirvió para Para dar la salida De la vuelta ciclista a España Si ha llovido desde entonces Al más puro estilo Perea ¿No? Bici, cofradía Todo Todo por delante Todo Todo el mismo día Todo el mismo día Y hoy se incorpora Lo he dicho antes Nuestro buen amigo Enrique Víctor de Mora Enrique ¿Cómo estás? Buenas noches Pues buenas noches a todos Pues yo muy bien Aquí Aquí en una Soteíta privilegiada Del centro de Jerez Escuchando vuestros comentarios Y demás Muy bien Tú amigo también Amigo y compañero De Pepe Antonio Gran amigo Gran amigo Compañero Compañero profesional Compañero Siempre también En distintos ámbitos Y Y gran amigo E inolvidable amigo Por muchas cosas ¿No? Entonces Pues para mí El recordar a Pepe Antonio Es siempre un placer Y Y Y yo Pues Considero que En mi vida Ha sido un honor Conocer a personas Como Antonio González De la Peña Dime Álvaro Eh no Que ha dicho Miguel Que él tiene el récord De la Vuelta a España Y todo eso Mentira El récord No no El récord Lo tengo yo Por la mañana Mundial de moto Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Luego Jerez Murcia 5 de la tarde 7 de la tarde Y luego Montar una moto Chacarranza Cádiz Atlético Pues bien Eso te lo supero Yo eso te lo supero Eliminatoria Eliminatoria De ascenso A segunda división El Che Hasta el lunes Al mediodía Que se recoge la Virgen Oye Empátalo Empátalo Yo sé No, no Súpera eso Cañada Está entrenando Un pregón en Y a Marta Como tú Que es un partido Como nada Contra yo Esta gente No tiene ni idea Esta gente No tiene ni idea De lo que es trabajar No tiene ni idea Bueno, a ver El homenaje al torta Empezó a las 9 de la noche En la Plaza Torre Y acabó a las 7 de la mañana ¿El homenaje a quién? ¿A quién? Al torta Ah, al torta Sí, sí Correcto Correcto Todavía queda la entrega La entrega Que va a llegar Y el huevo del casino Nueve horas de emisión Que nos pegamos Con lo del torta Bueno Háblenme ustedes De Pepe Antonio De lo que ustedes quieran Cuéntenme Pepe Antonio Hostia Es que Bueno Yo no sé los demás Pero es que muchas veces Uno no sabe ni por dónde Empezar Yo automáticamente Me acuerdo El recuerdo Así más significativo Llegar con el Tupper de tu arrija A ganar su radio La verdad Tú de que está Ciego en los medios ¿Me entiendes? De esas cosas De esas cosas Lo mejor Lo mejor era Cuando Llegaba al cancelín Llegaba al cancelín Paraba allí Y decía Perea Ya estás aquí Las mariconadas Los patés Y estas cosas Que llevaba Yo le decía siempre Ya vienes con las mariconadas Y él ya decía Perea Ya estás aquí Y no os acordáis No sé si fue El año 2000 Bueno No sé Uno de los caminos Que hicimos con él El aparato El aparato que se compró En el extinto Coronel Tapioca Hombre Por favor Que yo me dice iPhone no tiene Pepantolio, el primer iPhone no tiene Pepantolio, junto con mi amiga Erika que lo compra en Nueva York, y en la Unión de Hermandades es el que utiliza por primera vez un ordenador para tomar las notas, las hastas, porque él no las podía tomar por escrito. Mira, si Pepantol estuviera con nosotros hoy 20 de mayo de 2020, te garantizo que su teléfono sería mínimo 5G, ya. Sí, hombre, seguro, 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 seguro. Y el primer cigarro electrónico que se hubiera vendido en Jerez, lo hubiera tenido él fijo. Y la primera moto eléctrica, todo, para eso era, muchas veces me cartoné a la avanzadilla de todo lo que detrás venía, ¿no? Lo que viste Álvaro con el tapioca, bueno, esa era la punta del alquiler. Si Pepantolio estuviera ante nosotros, hubiera visto lo del COVID-19 4 o 5 meses antes. Ahora, a mí, 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 Pepe Antonio, a mí, Pepe Antonio me trae al recuerdo a otro personaje de la hermandad de la oración en el huerto peculiar, tan peculiar como Pepe Antonio, y que además, con el que yo compartí ratos extraordinarios con los dos, que era con Antonio Asenjo, más conocido por Piccolo. Hombre, Piccolo, sí, sí. Los dos eran genial, y cuando ya se juntaban Pepe Antonio Piccolo y el difunto de Fray Domingo en la puerta de Cristina, gran hermano dominico, Fray Domingo. Aquello era genial, genial escuchar a Piccolo picando un poquito a Fray Domingo y picando a Pepe Antonio, aquellas tertulias eran geniales, extraordinarias. En el desalgo de Pepe Antonio, no sé si estarías de acuerdo conmigo, que algún que otro sapo a nivel cofrade se tuvo que comer y tuvo que tragar, que aquí no estamos hablando de la parte más cariñosa de Pepe, pero Pepe también tenía una componente seria y razonable que yo creo que la hermandad del soberano poder tiene mucho que agradecerle, por ejemplo, a esa parte de Pepe Antonio también. Sí, por supuesto, de hecho, la huella que él ha dejado ahí ha sido una huella imborrable y se le recuerda con mucho cariño. Pregúntale tú, Andrés, si se tuvo que comer algún sapo Pepe Antonio con él y con el consejo que estuvo, ¿verdad, Andrés? Correcto, correcto. Corramos un tupido velo, corramos un tupido velo, Perea. En verigenal es importante, pero muy importante. Pero que aquello fueron situaciones un poquito complicadas las que hubo en ese momento. Pero la verdad es que él tiene sobre todo el espíritu juvenil que tenía, a pesar de la edad que tenía, que le hizo que mantuviera dentro de las cofrías también ese espíritu en todo lo que él podía participar. Y, por ejemplo, lo que tú hablas del Soberano Poder, pues él se acerca a ese grupo joven del Soberano y le echa una mano en todo lo que puede. Y es que ellos lo saben y tienen mucho que agradecer, evidentemente. Bueno, y la imagen, bueno, yo creo que la imagen ya es icónica en Greta, ¿no? A las once de la noche con los aledaños de la polvera paseando al perro hablando por teléfono, ¿no? Y hablando por el móvil. Bueno, también se recuerda en la época de montar sombras de corpus y demás, el primero que cogía y empezaba a ver qué es lo que quería cada uno, para irse al miniburguer del consistorio para empezar a pedir las hamburguesas. Dos horas antes de gobernarla también era él. Es decir, vamos, él iba a la marcha en este rollo, pero muy bien porque es lo que tú y no, 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 y no cazadora, la coro tierra amarilla y la roa. Unas navidades recuerdo que lo llamo y me cuentan que el rollo de pavo que tenían preparado para navidad, para 24 y para 25, o el curro, creo que el curro primero, en un despiche de la familia, había puesto las manos encima de la mesa y se había comido medio rollo de pavo el solo, para que le dieran una indigestión. Y bueno, él la robó de los ojos azules. Exactamente. Y tenía, bueno, y yo recuerdo era una cosa muy peculiar de las navidades de Pepe Antonio, que las medias noches las compraba en un sitio. Sí, en otro. En otro. Y yo le decía aquí, yo, pero tú, tú llegas el 24 de diciembre por la noche estroncado, tú lo que tendrás es ganas de acostarte, porque tiene que ir hasta San Lucas de Barrameda por no sé qué, hasta la calle Mesone por el jamón. Y yo, que yo, tú terminaras troncado, ¿no? Y era muy peculiar en ese sentido. Bueno, y aquellas veladas de fin de año en su salón. Bueno, 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 bueno. Que no quitaba la decoración de Navidad hasta que le daba la torrilla al pregonero. Y a lo mejor yo llegaba a un pobrero allí a darle una visita y le decía, que yo, Largo, todavía tiene aquí, todavía tiene aquí unas colgaduras de Navidad. Y yo le decía, y Largo lo tenía puesto en febrero. Y yo le decía, y yo, ¿cuándo me ha quitado esto? Ahora, ahora ya, cuando llegue Cuárezma. Y lo quitaba, ¿cuándo le dábamos las torrillas al pregonero? Sí, que era dos semanas antes del pregón. O menos, o menos, o menos. Este acto era de los primeros actos que se estuvió con el pregonero. Después han llegado muchísimos más. Pero ese acto rija al pregonero, creo que también los folios, ¿no? De José Luis Farzana. Y no, pero Pepe Antonio, Pepe Antonio además regalaba el disquet 3,5 al pregonero. Para que grabara en su ordenador, grabara el pregón. Sí, 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 sí. Tú, amigo, porque como sabía que yo no me llevaba bien con las normas tecnologías. Eso es. Bueno, y todo el mundo tiene que recordar que el pregón de 1998 se terminó en casa de Pepe Antonio, en el dormitorio de Pepe Antonio, en su mesa de escritorio, porque fue un pregón que se terminó a las 11 y 5 de la mañana, 55 minutos antes del pregón de Mauro en San Miguel. Y fue allí, en la habitación de Pepe Antonio. Después del desayuno. Bueno, y hablando de pregones, bueno, hablando de Semana Santa, yo recuerdo que fue una cosa que conocí tardíamente, porque un día él me lo contó y tal, y lo conocí precisamente ese detalle suyo, no exactamente en Semana Santa, sino en fin de año. Bueno, a Pepe Antonio le pasaba una cosa, y era que, por ejemplo, en fin de año o en la madrugada, ese momento del tránsito, del tránsito ya de la noche al alba, le descomponía totalmente el culo, y entonces se tenía que acudir. De hecho, él en la madrugada, pues cuando ya veía que ya se estaba sintiendo mal, se iba para su casa y era ese momento en que empezaba a confundirse la noche con el día. El lubricante, el lubricante, el lubricante. Claro, y lo mismo le pasaba en las fiestas de fin de año, que ya sabíamos que la... Y eso que era invierno, seis y media, siete menos cuantos, ya vámonos ya, que el representante se nos cambia la cara. No, que buena hora ya va a acostarse, ¿eh? A las seis de la mañana, a las seis y media, siete menos cuantos, en aquella época también se vea de cualquier cotillón de Jerez. Claro, claro, pero esa era la hora que solíamos salir de ahí. Eso era la hora que en la Vega no había una mesa libre ni una de tres. Y no podemos olvidar que Pepe Antonio también es una de las imágenes nostálgicas. Bueno, Pepe Antonio se nos aparece en muchos momentos del año, ¿no? Pero uno de los momentos donde Pepe Antonio se nos aparece, y que parece que va a aparecer, es en la recogida de la piedad. Sí, ¿eh? Hay que tener en cuenta que es su hermandad familiar. Claro, claro. El micrófono amarillo, es decir, los rizos brillantes del Patricio, de Pepe Antonio, ese terno negro y ese micrófono amarillo de la ser, eso era parte del skyline de la noche del viernes santo. Él fue el que fundó la bulla de la urna. Solo fundó él. Eso, la bulla de la urna. La bulla de la urna. Bueno, Semana Santa acababa cuando él le daba al host, al pastega que por aquella época tenía chiquitita a la maldita, como decían ellos, en la cadena C. Ahí acababa la Semana Santa. Un año que se recogió la piedad a las cuatro y media o cinco menos cuartos de la mañana, yo me quedé dormido. ¿Y más tarde? Bueno, ese año era las cuatro y media y yo tenía un técnico esperando, creo que era en la COPE, sería el curry seguramente, y yo me quedé dormido en la puerta del seminario. Me quedé dormido y llegó él, me pegó una patada y me despertó a patadas. Pepe Antonio me dijo, ya está ahí la cruz de guía. Y digo, la cruz de guía y tú, ¿no? Largo. La cruz de guía. Allí no había nadie, nadie. Los pavos reales cantando. Bueno, él creó también el famoso Bebaluzi de la feria. Correcto. Hombre. Correcto. Con papeleta de sitio incluida, ¿eh? Papeleta de sitio. Ahí se han cogido una zarpalina francamente epopéyica. Bueno, sí, sí. Hubo entradas triunfales en muchas casetas de patadas en la feria. Por el Real del González de la Victoria, ¿eh? De eso come moda fea alguno, ¿eh? Oye, ¿cómo se llamaba lo que hacían el rocío con las salsichas? La Bundesfiesta. La Bundesfiesta. 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 Bundesfest. Yo hay un recuerdo. Yo hay un recuerdo que siempre tengo muy, vamos, divertido y anecdótico, que parte de su cuarto donde él trabajaba, de las estancias donde él trabajaba y publicaba sus cosas, una parte de ese cuarto estaba lleno de cachivache, de objetos de muy distinta procedencia, de muebles y de tal. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Claro, y yo le decía, y yo le decía, Largo, ¿tú cuándo vaya a ordenar esto, Quillo? Porque aquí te podía quedar a ti un cuarto del carajo, con perdón de la expresión, si tú quitas la todo esto. Bueno, y esto, y lo que yo le decía siempre, cuando tenía por razones fisiológicas que entró en su cuarto baño, decía, Largo, Quillo, ¿qué ingenio me dio la bañera que tú tienes? Porque tenía una bañera que era de arte. Que daba la muralla. Daba la muralla. Daba la muralla, ¿eh? Bueno, pero en realidad yo le decía otras cosas que debo omitir por... Bueno, tú ahora estás muy prudente, Enrique. Te veo, te veo muy prudente. Sí, sí, la edad te va perdiendo. Que yo ya, es que yo ya he vuelto a entrar desde Antonio cuando falleció, ¿eh? Pues le he pa' ti, le he pa' ti, Enrique, le he pa' ti. Bueno, señores, que nos tenemos que marchar, que son ya las diez y media. Quedaos cada uno con un pensamiento, con una reflexión, con una anécdota, lo que queráis. Venga, empiezo por ti, Álvaro. Bueno, pues mi primer camino en 2001, iba yo haciéndolo para Fonteras Radio, ¿no? Y me colé allí, yo tenía pa' dormir en el camino de ida, y yo estaba hongando completamente, ¿no? Y Pepa Antonio me acogió en su tienda de campaña, ¿eh? Me dio de comer y todo el tema, y además, bueno, hay esa foto que ha mandado el amigo Lechuga y que se hizo con mi cámara, ¿verdad? Una foto entrañable, donde creo que es de las pocas veces que he llegado en Marín Villa de Díaz, porque ya después me estabilé y empecé a llegar a las tantas de la mañana, una foto que se ve a Lechuga y a mí imitando al Bisco y al Berruga, y a Pepa Antonio de una manera muy liviana, como diciendo, venga, vale, pero que no se los dé mucho a los señores de las penas, ¿vale? Y esas fotos las tengo yo por acá mismo, en mi Facebook, y es un recuerdo imborrable de mi primer camino. Montes. Pues mira, yo me he quedado con la última vez que nos vimos, y que fue el domingo de montar la casa en el Rocío, del año 2010, porque por aquella época yo pertenecía a la Peña del Sopetón, que también pertenecía a Chico Jorge, y Chico Jorge llegó allí con una furgoneta, recuerdo, perfectamente negra, con Pepa Antonio, con su hermana, que es su pareja, y recuerdo que él básicamente, bueno, había recibido tratamiento de quimio y esas cosas, y me quedé con la sensación de, coño, que tira para adelante, y en el cuerpo no llegamos con la noticia de su fallecimiento. Me parecía que, bueno, fue a Rocío a despedirse de todos nosotros haciendo lo que más le gustaba. ¿Me entiendes? Porque lo que sí que me quedó claro desde el primer momento que yo lo conocí, es que él vivió la vida que quiso vivir. Y eso no todo el mundo tiene la suerte de poderlo decir. ¿Sabes? Es que él vivió la vida que realmente quiso, y la verdad que se fue para arriba cuando le fue reclamada su presencia ante San Pedro, y Dios quiso que fuera en la hora del Ángel U de un jueves de camino, y que Martín Alesi dijera después del Ángel U, pues que ya, pero Antonio, ¿cómo fue después del Ángel U de Andrés? Sí, justo después. Justo después que ya Pepe Antonio nos había dejado y se había marchado con el padre. Así que ese es el recuerdo que tengo de la última vez que nos vimos, y que nos dimos un abrazo y nos saludamos, y nos vimos allí en la calle Bellavisca, y en la esquina con Muñoz de Pavón, y nos dio mucha alegría verlo. Miguel. Pues yo el último recuerdo, y además iba a exponerlo, fue en la feria de 2010, cuando ya lo vi en una silla de ruedas, que me dio muchísima pena, y fue cuando además lo acaban de nombrar pregonero de la Semana Santa, aquel nombramiento que se hizo un poquito sabiendo que quizá no iba a llegar, pero se le quería dar esa última alegría, y precisamente me acuerdo de esa última alegría que se le quiso dar, y que yo creo que también es importante en la vida, el tener ese tipo de alegrías que le dieron a Pepe Antonio en sus últimos días de vida. Está claro. Y cerramos contigo, Enrique. Pues yo tengo imborrables recuerdos de cuando nos veíamos en la Facultad de Derecho, por distintas razones, él venía por las tardes allí al despacho, y despublicábamos de lo divino y de lo humano, y yo le decía, Largo, si esto nosotros lo grabáramos, o lo escribiéramos todo lo que estábamos hablando, serían como los cuatro unos prohibidos de la Semana Santa de las cobradías, porque lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro, y por allí iban pasando toda serie de personajes, de reflexiones y de pensamientos, pues de todo tipo, ¿no? Ya vas tarde, Enrique, ¿tú ya estás en edad de escribir esas cosas? No, yo mejor... Señores, que nos tenemos que marchar. Muchas gracias a los cuatro por haber estado ahí, habiendo compartido reflexiones en esta noche de miércoles, creo que muy bonitas, sobre la figura de un amigo que nos fue común a todos nosotros. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo al cielo y nos vemos el sábado. No, te decía José Manuel que ha habido un detalle precioso, no sé si lo has captado, cuando el alcalde de Carretas, cuando Raúl, justo ha llegado delante, ha detenido el carro, y ha llamado a los que han sido alcalde de Carretas durante los últimos años, como es Pepe Barrera, que es toda una institución en nuestra hermandad, que ha llevado la carreta del Sin Pecado tantísimos años a través del Coto, y a Antón Mateos, que también ha sido alcalde de Carretas durante los ocho últimos años, y les ha pedido a los dos que fueran ellos los que metieran el carro del Sin Pecado en la pequeña capilla donde está refugiada. Ha sido un detalle realmente bonito por parte del nuevo alcalde de Carretas, de Raúl, que ha tenido esa consideración con los mayores. Y es que la vida tiene estas cosas. Uno a veces se detiene a pensar por qué pasan determinadas cosas. Ahora a todo el mundo lo estaremos pensando en este tiempo de pandemia, que afortunadamente él no conoció, pero aquel jueves, en el Coto, delante de la carreta de plata de la hermandad del Rocío de Jerez, todos nos hicimos miles de preguntas, ¿no? Yo me tengo que acordar, yo he intervenido poco en la tertulia, me tengo que acordar ahora efusivamente de otro compañero que, bueno, que todos no cabemos, pero hay muchos más que podrían haber intervenido en este programa. Me tengo que acordar de Kiko Abuin. Aquel día yo fui al Coto con él trabajando, yo iba trabajando para Cofra de Manía, él para Diario de Jerez, y cuando nos dieron la noticia, bueno, pues yo me derrumbé absolutamente, y si no es por Kiko, pues yo no hubiera tirado para adelante, no hubiera seguido. Aquellos eran Miguel Perea, Manolo Doña hemos hablado de él antes, Pepe Antonio, Kiko Abuin, periodistas de otra generación, de otra pasta, de distintas edades, pero pertenecientes a otro grupo, de los que todos los que hoy hacemos radio, televisión y prensa escrita, o escribimos en internet y tenemos medios de comunicación, tenemos que aprender. Uno de ellos fue Pepe Antonio González de la Peña. Hoy llevamos ahora 40 hablando de él, recordando su figura, podríamos estar centenares de programas hablando de todos los que se fueron, y en todos los programas aprenderíamos algo. De Pepe tuvimos la suerte de aprender mucho, y de pasarlo muy bien, porque como acaba de decir David Montes, él vivió la vida que quiso, y quiso compartirla con mucha gente, y los que hoy hemos intervenido, y ya digo, muchos más os habéis quedado fuera, pero podríais haber participado perfectamente, tuvisteis también la suerte de que él os abriera la puerta, como dice la letra de la Sigrilla, dejo la puerta entornada por si alguna vez te diera la tentación de empujar. Bueno, pues él siempre tenía la puerta entornada, siempre tenía un momento de conversación, y los que gozamos de su amistad tuvimos la inmensa suerte, la inmensa suerte, de poder decir que yo fui amigo de Pepe Antonio, y hoy, 10 años después, tengo la suerte de seguir recordándolo. Como él está ahí arriba, y eso la gente de Cofradías lo sabemos, y como se aplican obras de misericordia en las hermandades y se pide por los difuntos, y sabemos que él ya está por ahí arriba, tenemos que pedirle a él y a todos los que conocemos que están por ahí que nos echen un cable, a los que estamos ahora aquí abajo pasándolo mal, realmente mal. Ya sabéis la situación que estamos viviendo, que es lo que provoca, por ejemplo, que hagamos programas como este, hoy dedicado a la figura de Pepe Largo. Bueno, pues le vamos a pedir que le susurre al oído, a la Virgen, o al pastorcillo, que debe estar también nervioso, porque ya intuye carretas que este año no llegarán, que le digan al padre que a ver si, como decía yo en un programa de televisión, parpadea un poquito, porque con un parpadeo del Señor todo esto se arreglará de momento. Tenemos que pensar en los que faltan con alegría y hoy con alegría hemos pretendido hacer un programa que les ha hablado a todos de Pepe Antonio González de la Peña. Ya entraremos en clave rociera, mucho más rociera, el próximo sábado a las doce y media del mediodía que será nuestra próxima cita y ahí os contaré todo lo que vamos a hacer durante la próxima semana que será la semana del rocío. Ha sido un placer. Un día más, un miércoles más, estar con todos vosotros y ha sido un placer hablar de Pepe. Hablar con gente que conoció a Pepe y recordar siempre la figura de este pedazo de amigo. La última voz que hoy va a sonar en este programa no es la mía, va a ser obviamente la suya en un sonido que tantas y tantas veces ayudó a tanta gente en nuestra ciudad el lunes de Pentecostés. Volvemos el sábado. Hasta entonces, queden ustedes con Dios. Bueno, pues parece que ahora sí que se ha abierto este pasillo entre las muchas personas perezanos, rocieros, que han abierto paso para que la Virgen de Pentecostés llegue hasta nosotros. Son las 10 y 43 minutos de esta mañana desde el lunes de Pentecostés y hasta aquí la Virgen. Y hasta aquí, delante de nuestra hermandad, el sin pecado, se acerca el padre Alexis Quentona, la salve emocionado, lluvia de pétalos de flores y el paso de la señora muy cerquita, muy cerquita nuestro. Gracias. 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 Gracias.